Hola, hola, hola. Se ve esta de noche, ya no se ve, pero estamos a las afueras del gimnasio Gym Factor. A ver si lo alcanzan a ver. No, no se alcanza a ver, ¿verdad? Este gimnasio se encuentra en Cozulacaca, Veracruz, en lo que es la colonia de Díaz Ordaz. Pues les voy a enseñar un poquito del gym para que ustedes puedan verlo con sus propios ojos. Aquí vemos las caminadoras, acá están las bicicletas, las escaladoras, y allá miren está lo que es la chica de cobranza. Y así sucesivamente ahorita le vamos a ir mostrando parte del gimnasio para que ustedes lo puedan ir viendo. Ahí están las zonas de hombro y espalda. Acá vamos a encontrarnos la zona multifuncional. Esta es una zona de abdomen, como podrán ver. Acá encontramos la zona de hombro, nuevamente, igual ahí son de la zona de trísec. Ahí están haciendo lo que son más que nada abdominales, pero también es la zona de brazos. No está muy grande el gimnasio, pero en parte... ¿Sí? ¿Algo? ¿Algo? Grabando. Ahí sí. Y aquí tenemos la zona de piernas para que puedan observar y demás. Les voy a dar una guetecita para que ustedes puedan observar. Aquí hay, como mencioné la vez pasada, en un gimnasio hay distintos tipos de aparatos. Aquí hay en unos, en otros no hay. En algunos son obsoletos, en otros no. Y pues simplemente para que ustedes puedan ver. Hay esas zonas de vestidores. Ahí donde está la imagen. Más acá, encontramos más la zona de aductores, para... Igual, femoral. Y aquí tenemos la zona de pecho. Y demás. Ahí está, mira. Aquí está.